Muy bonita interpretación, una maravillosa creación de Sofi. Bueno, para mí haber estado con ustedes. Y para nosotros tenerte en el programa y en esta forma mejor, mira qué bonito. Señoras y señores, aquí nos falta uno. Tito Enrique, haga el favor, que yo tengo una mano con el micrófono y la otra ocupada. Ha sido un gran placer, amigas y amigos, para las televisoras del pueblo de Puerto Rico, tener esta noche la belleza, el talento de esa gran cantante puertorriqueña que es Sofi. Y ese otro muchacho, sí, muchacho, que es primera voz, segunda voz, tercera, cuarta, quinta, sexta voz, guitarrista, compositor y sobre todo buena gente, Tito Enrique. Un millón de gracias, amigas y amigos, y hasta el próximo programa. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!